Es nuestro deber moral recordarlo porque este día, hace doscientos años, se sentaron las bases para formar una nación, la nuestra. Mexicanos y mexicanas nos debemos a ese pacto federal. Por él tenemos un gobierno representativo. Por él se ha ejercido la división de poderes, la integración del territorio. A partir de él hacemos valer nuestros derechos y obligaciones ciudadanos. Por ese pacto elegimos a nuestras autoridades y estamos puestos a la defensa de la soberanía nacional. Nuestra República ha demostrado no sólo su viabilidad y consistencia, ha demostrado su permanencia, potencia cultural a nivel mundial. Por eso las campanas deberán repicar, las salvas deberán sonar, los himnos deberán entonarse. Todos los que vamos a pie debemos voltear a aquellos constituyentes de mil ochocientos veinticuatro y reconocer su valía. El pasado está contenido en nuestro presente. Lo que somos como nación es lo que hemos sido a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.